Amigos, saludos hasta donde estén, a cualquier país, a cualquier lugar donde nos estén viendo y gracias por acompañarnos porque estamos reaccionando a Dragon Ball Z capítulo 207 se viene torneo de las artes marciales, sorpresas si, Goten, espero que Trunks, Goku viene del más allá hasta el más acá a pelear y vamos a ver si tal vez en este empieza el torneo, vamos a verlo vamos a ver quién es Gohan ahora se me parece, diferente Gohan de diferente Gohan de peleador a Gohan de estudiante es un Ki ahora dice ella aunque si lo que ustedes quieren es aprender a volar a gran velocidad entonces si tendrán algunas dificultades tenemos que controlar nuestro Ki, dime qué significa esa palabra un Ki es, es verdad a lo mejor ustedes lo dicen de una forma distinta mira es el poder escondido que tenemos en el interior de nuestro cuerpo y que podemos ¿qué? ¿qué demonios es eso? ¿un poder en el interior de nuestro cuerpo? que termine de predecirle Cielos, ¿cómo te puedo explicar para que lo entiendas a la perfección? mi dedo se refiere a esto ahora sí ¿Cómo le llaman ustedes a este tipo de poder Que se puede controlar a voluntad? A voluntad dice ¿No se trata de un truco? ¿Cómo? No, no es un truco No tiene nada que ver con esto Porque no usamos magia Ni nada por el estilo ¿Qué sería Mr. Satan? No lo conozco ese poder No es más que magia Nunca lo había visto ¿No conoces el ki? Sí, no sé qué va a ser Mucho más difícil de lo que pensé Oye ¿Y si no tengo eso que llaman ki? ¿No puedo volar por los cielos? No te preocupes Sí podrás volar Porque todas las personas tienen un ki Ahí el toque es que vayan de Krillin Y Krillin y le enseño No, yo por lo que veo Te costará un poco de trabajo controlarlo ¿En serio? Sí, es en serio Goten ¿Te podría enseñar a volar un poco más tarde? Primero le enseñaré a Videl Cómo usar su ki Y después les enseñaré a ustedes dos a volar Va a ser difícil Ni siquiera saben lo que significa un ki Entonces me pondré a estudiar Anda, obedece Vete a jugar a alguna parte Estoy en el diálogo Quiero perdón ¡Hola! ¡Sí! Tienes que tranquilizarte y respirar profundamente Y poco a poco irás expulsando Todo el poder que se encuentra dentro de ti ¿Lo ves? Así Ahora, inténtalo tú Vamos a ver ¿Qué le sale? A ver, sale así inmenso A ver Hazlo tranquilamente Tienes que concentrarte Y ahora la no se puede concentrar Ahorita dice No, no te desesperes Si no lo haces tranquilamente No podrás expulsar tu ki Recuerda, solo debes concentrarte Está siendo difícil ¿Eh? Gracias por la delicia Igual Muchas gracias por haberme invitado a comer Pues no tenía otra opción No puedo dejarte sola mientras comemos Muchacha Está delicioso Esto es más rico de lo que cocina nuestro chef ¿Nuestro chef? ¿Qué? ¿Acaso trabajas en un restaurante? ¿Qué te dan de comer? No, yo no trabajo en ninguna parte Me refiero al chef que cocina en nuestra casa ¿Hay un chef en tu casa? Entonces en tu casa deben ser millonarios Dime ¿Cuántas habitaciones tiene en tu casa? ¿Con mí? ¡Bájame! Ya quiere que se case ¿Cuántas habitaciones será ahí? Como una cincuenta ¡Cincuenta! ¡Su familia debe estar nadando en dinero! Esto sabe exquisito ¿Y cuándo se van a casar? ¡Necesito que me avisen! ¡Ay! ¿O año? Es cierto que te vas a casar con la cincuenta ¿Vive cuándo? ¡Ay no! ¡No te equivocas! ¡Eso no es cierto! ¡No! ¡Eh! No le hizo mala cara ¡Ah! ¡Opa! ¡Opa! No estás haciendo muy bien Continúa así Videl Va a ser buena ella yo creo Ella va a ser buena Porque hay que mil Y con Goku De pelear bien no pasó Te felicito ¡Te felicito! ¡No lograste! A esa energía se le llama a ti Como siempre has practicado árboles marciales Esto es más que apenas estas cosas con rapidez Desmayó ¿Crees que ya puede volar por los cielos Gohan? No Videl Por el momento es algo imposible Primero tienes que controlar perfectamente tu tío De lo contrario Suave que es bolero ¿Y Goku ahí con qué estará entrenando solo? ¡Oh! 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 Es Goku Él participó en el torneo de las artes marciales del otro mundo Que se celebró hace algunos años Correcto Esa vez pasó a las finales porque sucedió un milagre Pero me contaron que aún no ha recibido el entrenamiento adecuado del gran Kaiyo-sama Parece que se encuentra un poco ocupado Ya verás que algún día lo aceptará como su discípulo ¿Cuánto peso es el que trae en esas coladas? En realidad no es nada Cada una de ellas pesa más de dos toneladas Dos toneladas Literal que eso es un peso muerto Yo no estoy sorprendido por algo así Esta vez tengo un nuevo representante del sur Su nombre es Papoy De los dos mil años que han pasado Él es el héroe más importante de nuestra galaxia del sur Es extremadamente fuerte No es por presumir Pero si él llega a participar en el próximo torneo Seguramente obtendrá la victoria Si lo comparo con Goku Es un elefante contra una hormiga Así es ¿Qué te parece si dejas Que él participe en un torneo Porque quiere cambiar la voz Que se realizará en la tierra Y comprobaremos si el supuesto Papoy es el hombre más fuerte ¿De acuerdo? Claro Papoy tendrá la victoria asegurada Te sorprenderás Goku ¿No te gustaría intentar practicar con las colinas un poco más pesadas? Sí, está bien Solo quiero saber que tan pesadas van a ser Tienes razón hijo ¿Qué te parece si intentamos con 10 toneladas? ¿Dijiste 10 toneladas? Eso no es cierto Güey Se asustó ¿10 toneladas dijiste? ¿No crees que entrenar con ese peso es algo imposible? No podré moverme Al principio ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No importa que pretendas ser el más fuerte Eso es totalmente absurdo Siempre te ha gustado decir bromas de mal gusto Cayo del norte ¡Jajaja! ¡Goku! Pero te puedes transformar en Super Saiyajin ¡Oh! Es cierto Entonces no habrá ningún problema ¿Eh? Cayo del sur ¿Por qué no le cambias las 10 toneladas tú mismo Para que veas que no estamos haciendo tramos? Sí, está bien Le pondré 10 toneladas En total cargarás 40 De verdad lo pienso hacer Así que vete preparando ¡Ajá! ¡Esto es en serio! ¡No estoy jugando! ¡Sí, claro! ¡Hazlo ya! Y yo tampoco Y no es lo mejor Si sale con los huesos rotos ¡Ja! ¡Y! ¡Y estoy mirada! ¡Au! Conviértase ¡Ahí está! ¡No logró! ¡Lo ha logrado! ¡Uuue! ¡El torneo será dentro de 28 días terrestres aproximadamente! ¡Espero que tú también participes Papoy! ¡Te estaremos esperando! ¡Ah! ¡Para el torneo! ¡Eso! ¡Para Papoy son aburridos todo este tipo de torneos! ¡Mejor lo pensaremos detenidamente! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y en lo que respecta a la técnica de vuelo Tal y como les había mencionado Es necesario controlar su ki Para comenzar a flotar unos cuantos sentidos ¿Eh? ¿Eh? No, no es necesario saltar Lo que tienes que hacer es expulsar un poco de tu poder Concentra todo tu tígote Vamos a ver Él sabe la teoría De los chivas ¡Ya, ja, ja! ¡Ahí lo hagan! ¡Ahí lo hagan! ¡Ahí lo hagan! ¡Ahí lo hagan! ¡Lo hagan! ¡Estás haciendo muy bien, Goten! ¡No te esfuerces demasiado! ¡No te preocupes! ¡Estás muy bien! ¡Goten! 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 ¡Por eso te dije que no te esforzaras demasiado! ¡Pero no te preocupes! ¡Ya verás que dentro de muy poco podrás volar a tu voluntad! Por cierto, ¿qué pasó con tu entrenamiento? ¡De qué? ¡Le continuaré después de que Bydwell se parque! ¡Y necesito que me ayudes! ¿De acuerdo? Sí, él no se va a ir. ¡De acuerdo! Continuemos con el entrenamiento. ¡Veamos! Tienes que soltar todo tu cuerpo y después de eso… ¡Ahí! Pues sí, sí, sí Tiene pasta Eso es, muy bien Continúa con ese ritmo Lo lograste Así se hace Mírate Mírate, estás volando Cierra la boca, que no puedo concentrarme Opa Eso fue maravilloso Pudiste flotar en tan solo un día ¿No te da gusto? ¿De verdad, Presta, eso? Lo que pasa es que Goten ya sabía controlar su ki con anterioridad Ya verás que dentro de muy poco volarás como él Si sigues con el entrenamiento Podrás volar a tu voluntad Recuerda que tienes que ser paciente con eso, ¿verdad? Mañana también vendré a entrenar ¿Qué? ¿Pero por qué? Si ya sabes lo más elemental Ahora solo falta que entrenes por ti sola Créeme, es muy fácil Es que quiero saber más sobre ti ¿Estás insinuando que te estorbo? No, por supuesto que no ¡Oh! Atrocinado por Cápsula Corp ¿Por qué? ¿Sabes cómo te gustan los niños? ¿Con el cabello corto? ¡Opa! ¡Opa! No te interpretes, no, no es que me gusten Así sería más práctico traer el cabello corto para los combates Mira, si lo tienes largo, podría lastimarte los ojos Ya se lo corta, ya mismo ¡No! ¡Yo cállate! ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Yo puedo hacer lo que quiera con mi cabello! ¡Ay! ¡Es que moriar con las mujeres! ¡Gohan! ¡Por qué se molestó tanto! ¡No estoy seguro! Las tonteras de Gohan Ahora no puedo... ¡Entrenar! Yo haría una miniserie que se llame Las tonteras de Gohan Vea Trunks Con la gravedad Viguita leo de sarampión Será mejor que no te esfuerces Te recomiendo que salgas de esta habitación La gravedad está aumentada 150 mil veces Es mucho más... ¡Uuua! Precisamente anoche Goten me llamó por teléfono Y me dijo que participara en el torneo de las artes marciales Por eso decidí entrenar un poco para participar ¡Ustedes creen que esto es un festival, ¿verdad? Si entreno de esta manera será más difícil Y me convertiré en Super Saiyajin ¿Cómo se convirtió en Saiyajin? Carajillos que jugaban a ese Super Saiyajin ¿Cómo pudo convertirse en el legendario Super Saiyajin Con esa enorme pasión? Trunks, ven de inmediato ¿El hermano menor de Gohan también puede transformarse en Super Saiyajin? Sí Esto parece una invasión de Super Saiyajin ¡Vaya! ¡Pelea conmigo! Por más que pelear contigo no te ganaré, papá Tú eres mucho más fuerte Anda, no pongas escutas y pelea conmigo ¿Qué dices? Si logras darle un golpe en la cara Te prometo que te llevaré al barque de diversiones un día entero ¿Qué te llevarás, papá? ¡No puedo! Procura comer con todas tus fuerzas ¡Claro que sí! ¡Toma, parque de diversiones! ¡Qué bruto, eh! ¡No, no! ¡No, no lo colecto! ¡No eres, papá! ¡No me esperaba ese golpe! ¡No estés lloriqueando! ¡No recuerdo haberte dicho que no te atacaría! ¡No es justo! ¡No estés llorando! ¡Te llevaré al parque de diversiones! Por cierto, quiero que me digas ¿Quién es el más fuerte? De tú o el hermano menor te cojan. Yo soy un poco más fuerte que él, papá. Además, Goten es un año menor que yo y tampoco puede volar por los cielos. ¿Qué demonios está pasando? Hay sorpresas en ese torneo. Vamos a entrenar rápido antes de que vengan a interrumpirnos. Sí. Ahí viene. Y ahí lleva una cápsula de una casa y va a quedarse ahí a la parte. Yo digo que ya sabe volar. Pelo corto. Bueno. No sabré entender a las mujeres. Goten y Trunks ocultaban grandes poderes, lo cual será muy divertido descubrir. Ahora Videl ha llegado con un nuevo corte de cabello. Es bastante drástico y el pobre de Gohan sufre porque no logra entenderla. Amigos, yo veo a Gohan casado y ni se va a dar cuenta. Así, a lo Goku. Trunks sorprendiendo. Goten sorprendiendo. Goku está entrenando fuerte también. Vegeta se sorprendió de Trunks. Y yo siento que Videl va a ser muy buena peleando. Tenemos otros capítulos. Nos vemos. Gracias por acompañarme.